Atreus, ¿dónde estás? Tranquilo, osito. Sé que me parezco Leonardo DiCaprio, pero... ¿Cuál es el poder? ¡En las nalgas! ¡Atengamos la vista! ¡Qué clase de oso es! ¡Estás en problemas, oso! ¿Eso te gustó, amiguito? Tranquilo, muchacho. ¿Pero por qué tienes que tener tanta resistencia en tu cuerpo, muchacho? De verdad. Si no fueras tan agresivo, no tendrías tantos problemas, osito. ¿Qué problemas tiene? ¿Nos está herido? Y ahora, va a estar muerto. Por meterse conmigo. ¡Que me sueltes! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Quédate! ¡Uy! ¡Señor mía, tío! ¿Otra estrujada por el piso? ¿Si te gusta mucho estrujar por el piso? ¡Tragame un periódico! ¡Lo voy a entrenar! ¡A la antigüita! ¡Eso lo detuvo! ¡Agárralo! ¡Se está tambaleando, hermano! ¡Tragame un periódico! ¡Para tal Tamуля! ¡Tu мех! ¿Qué putas? Atreus 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 ¿Qué? Primero Concéntrate Cúrate ¿Qué sucedió? ¿No lo recuerdas?